Música Tengo medio un corazón, no se cuantos corazones Tengo medio un corazón en el pecho poco buen seduulous Tengo medio un corazón, no se cuantos corazones testosterone Tengo medio un corazón en el pecho ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!